¡Vamos, negra! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Con confianza, LSI! ¡Con confianza, negra! ¡Vamos, LSI! ¡Con confianza, LSI! ¡Ahí está! ¡Ahí está el primero, LSI! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos! ¡Guardia arriba! ¡Guardia arriba! ¡Ahí! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos, LSI! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Bravo, bravo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Hay tiempo, Negros! ¡Vamos! ¡Activa! ¡Activa! ¡Vamos! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!